Después de la larga espera, escuchando hablar sobre el Ethereum 2.0, la actualización London ha llegado el momento de presentar el momento que puede cambiar la blockchain de Ethereum para siempre. Vamos a hablar sobre The Merge en Ethereum y el nuevo Ethereum 2.0. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla, hoy como no seguimos hablando de toda la actualidad cripto, dentro de poco quiero hacer un vídeo hablando sobre real estate aquí en Andorra porque han pasado cosas bastante importantes que supongo que muchos de vosotros querréis conocer, pero hoy vamos a hablar sobre Ethereum 2.0, habréis escuchado en todos los lados estos últimos días de Merge, el Merge de Ethereum, ¿qué está pasando Salva? ¿Qué es esto? Cuéntanoslo un poquito. Bueno, ya sabéis que hemos hablado de este tema, sobre todo con los RIGs y ASICs de minería, ya que estuvimos planteando en el canal comprar uno para minar Ethereum y finalmente no lo hicimos debido, entre otras cosas, a la actualización de Ethereum 2.0 que va a terminar con el Proof of Work y va a empezar a funcionar con el Proof of Stake. Voy a explicaros todo esto, tranquilos, para que podáis entenderlo. Como siempre estoy sorteando 100 USDT entre todo el mundo que esté suscrito al canal y deje un comentario, así que ahí lo tienes, así de sencillo. Y también quiero preguntarte a ti que estás viendo este vídeo, ¿crees que Ethereum después de esta actualización va a subir o no va a subir? Yo aparte de hablarte de todo esto, voy por supuesto a darte mi punto de vista sobre el futuro de Ethereum. Bueno, aquí estáis viendo la actualización de Merge, el countdown que tenemos por aquí, la cuenta atrás, así que seguramente cuando estéis viendo este vídeo estará a punto de suceder. Vamos allá con la fusión de Ethereum. Lo principal que debemos conocer sobre Ethereum 2.0 es la forma de validar las transacciones. En la blockchain tenemos varias maneras de validarlas. Una de ellas es el Proof of Work, que básicamente ocurre con los RIGs y ASICs de minería. Como este ASIC que tengo yo aquí minando cadena, lo que está haciendo el ASIC es validar transacciones dentro de la blockchain de cadena y darme a mí unas recompensas, unas fees en forma de cadena también. Por lo que tú estás recibiendo comisiones directamente de la red de cadena al aprobar transacciones con tu ASIC o RIG de minería. Entonces, Salva, ¿qué va a pasar con Ethereum? Ethereum va a cambiar la forma de validar sus transacciones en su red de Proof of Work a Proof of Stake. El Proof of Work hasta ahora es la que han utilizado todas las criptomonedas, la que tenemos en Bitcoin, la más segura, pero también tiene algunas contraposiciones, ya que contamina muchísimo. Imaginaos la cantidad de RIGs y de ASIC de minería que tenemos enchufados a la luz a lo largo de todo el globo terraqueo para poder validar las transacciones en la red. Esto hace que el coste energético de mantener esas redes sea muy, muy elevado. Por eso vemos también que muchas empresas y muchos gobiernos no están a favor de estas criptomonedas porque consumen un montón de energía y por lo tanto contaminan muchísimo. Ahora con el Proof of Stake Ethereum va a bajar el coste energético de su red más de un 98%. Esto lo hace totalmente sostenible en cuanto a contaminación. Así que toda la gente que tenía RIGs de minería para Ethereum van a tener que buscar otras monedas para empezar a minarlas. El problema es la gente que tenía ASIC ya que un ASIC está programado solo para minar una criptomoneda y esa gente pues va a perder finalmente sus aparatos porque no van a poder minar Ethereum. Así que Ethereum ya no se va a poder minar. Salva, ¿cómo van a validar ahora las transacciones en Proof of Stake? ¿Cómo funciona el Proof of Stake? Con el Proof of Stake las transacciones las van a validar los propios poseedores de Ethereum. ¿Y cómo va a ser esto? Para convertirte en un validador debes poseer un nodo formado por 32 Ethereum, ¿vale? Que deberás tenerlos en staking. 32 Ethereum son actualmente unos 54.000 dólares. Si queréis que haga un vídeo enseñando cuál va a ser la rentabilidad de estos nodos, cuál va a ser la rentabilidad que nos va a dar el staking de Ethereum 2.0, cómo ser validador de la red incluso sin tener esos 32 Ethereum. O sea que si queréis que hable de este tema dejádmelo también por ahí por los comentarios. Salva, ¿qué va a pasar también con las altas comisiones de la red? Es una cosa que nos preocupa un poco ya que Ethereum ya sabéis que tiene unas comisiones un poquito elevadas comparadas con otras redes. Las comisiones van a seguir siendo prácticamente las mismas. Esto es una cosa que la gente pensaba que iban a reducirse muchísimo más, pero las comisiones van a ser prácticamente las mismas dentro de la red. Uno de los problemas que también tenemos en Ethereum 2.0 es la seguridad. Hasta ahora el Proof of Work ha demostrado que es totalmente seguro, aunque hay mucha gente que pone en duda el Proof of Stake. Para ello la red principal de Ethereum va a seguir estando protegida por el Proof of Work. Mientras que se va a lanzar una nueva cadena de baliza y la cadena de baliza se ejecutará en paralelo mediante la prueba de participación, que es Proof of Stake. O sea que la fusión se produce cuando los dos sistemas se unen, Proof of Work y Proof of Stake. Con el nuevo Ethereum 2.0 también hay cosas que debemos tener bastante en cuenta, como por ejemplo la cantidad de Ethereum en circulación. Tenemos aproximadamente bloqueados ya un 25% de los Ethereum en circulación, que la gente los ha stakeado. Esto va a eliminar muchísimo, pero que muchísimo Ethereum del mercado. Y no solo eso, sino que también con Ethereum 2.0 el supply total de Ethereum, que todos los años se incrementa un 3 o un 4%, va a caer entre un 0,3 y un 0,4 anualmente. Por lo que habrá bastante menos Ethereum en circulación de lo que hay actualmente. Esto obviamente va a ser positivo para el precio si el mercado acompaña. Salva, ¿y tú qué piensas con Ethereum? Bueno, yo pienso que hay que darle un poco de tiempo a Ethereum 2.0, ver por supuesto cómo funciona. Si la red funciona perfectamente con el Proof of Stake, va a eliminar muchísimo, pero que muchísimo, food del mundo de las criptomonedas. Grandes empresas, grandes instituciones o gobiernos que no han entrado en este sector, como digo, por el alto coste energético de contaminación que tienen las redes principales. Ahora con Ethereum vamos a ver un cambio muy grande en este sector y por supuesto que estaremos expectantes. Yo creo que a medio o largo plazo vamos a ver subidas bastante interesantes en Ethereum y esto por supuesto no es ningún consejo de recomendación de compra ni inversión, pero quizás en el corto plazo hay que tener algo de cuidado porque hay muchísimo, pero que muchísimo, FOMO con Ethereum. Ahora mismo todo el mundo está hablando de Ethereum, todo el mundo quiere montar los nodos, todo el mundo quiere comprar Ethereum. Nadie se quiere quedar fuera de Ethereum 2.0 y de Merch y estos son justo los momentos donde hay que actuar con más cabeza y con más sangre fría. Ya que fijaos en estos últimos tres meses, a pesar de la situación de mercado que hemos vivido, la subida que ha tenido Ethereum y el incremento que ha tenido llegando casi, casi, casi a los 2.000 dólares. Esta semana, por supuesto, va a ser clave y estos días también, aunque como digo, a mí en momentos de convulsión tan grande no me gusta comprar, no me gusta exponerme tanto al mercado. Así que nada, esta ha sido un poco mi opinión, que por cierto, vaya caída tan estrepitosa estamos viendo hoy en el mercado. Hemos visto también Ethereum bajar de los 1.750 a los 1.600 en cuando se han publicado los datos del IPC subyacente de Estados Unidos. Ya sabéis que a nivel macroeconómico todo afecta y cualquier noticia negativa que afecta a la bolsa o al mercado tradicional también va a afectar a Bitcoin, a Ethereum y por ende al resto de criptomonedas. Así que vamos a ver de cerca en el canal qué pasa con The Merch. Espero que os haya servido el vídeo y ha clonado vuestras dudas. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.